Afros, palenqueros, indígenas, gitanos y reizales, todos hacen parte de Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa se comprometió desde el primer día de su gobierno en disminuir la exclusión y la segregación y abrirles nuevos espacios de participación. Hace solo unas semanas, el alcalde le dio vida a 229 acciones para fortalecer a los grupos étnicos que residen en la ciudad mediante la firma de cuatro decretos. Por primera vez, la administración Peñalosa logró concertar el plan de acciones afirmativas con los pueblos indígenas Rom y Reizal y luego de 10 años también con los grupos afrodescendientes. Es un hecho que en Bogotá y en Colombia aún hay discriminación racial y ese es uno de los propósitos fundamentales de la administración distrital y de la Secretaría de Gobierno. Para poder hablar de comunidades étnicas tenemos obligatoriamente que romper estereotipos, por romper prejuicios, hablar entre todos. Desde la Secretaría de Gobierno se han adelantado varios programas para fortalecer la participación y la protección de sus derechos. Estos son solo algunos de ellos. Espacios de atención diferenciada. Se han instalado cuatro de los 10 espacios de promoción, prevención y atención a los grupos étnicos con los que se busca promover la garantía y el restablecimiento de sus derechos. Coworking étnico. Mediante un espacio de formación, emprendimiento y empleabilidad, 150 de las 300 personas de estas comunidades que asistieron iniciaron proceso de incorporación laboral. Es conectar, conectar las oportunidades existentes entre el sector público, privado, cooperación internacional y la población étnica en Bogotá. Jóvenes en One You War. La Secretaría invitó a siete jóvenes indígenas, afro, raizales y gitanos a que se convirtieran en sus delegados durante la cumbre más importante a nivel mundial. Una gran responsabilidad porque está representando a muchos jóvenes que como nosotros hacemos parte de un grupo de jóvenes que somos líderes, que queremos transformar a nuestra sociedad. Cultura étnica en alimentarte. Representantes de los grupos étnicos hicieron parte del festival gastronómico más importante de la capital. Durante el evento sus ingresos superaron los 15 millones de pesos. Alianza con la Organización Internacional para las Migraciones. Trabajan unidas la Secretaría Estatal de Gobierno y la Organización Internacional para las Migraciones para promover acciones dirigidas a aumentar su inclusión socioeconómica, reactivar la empleabilidad, proteger y visibilizar el patrimonio cultural étnico. Campaña contra la discriminación. Esta es quizás una de las más importantes. En el marco de la celebración del Día de la Raza, la Secretaría de Gobierno lanzó su primera campaña contra la discriminación racial. Y como estos, la Secretaría de Gobierno ya tiene en mente otros proyectos más para continuar trabajando en la transformación de la ciudad.